En este caso, ¿cuál es el valor más grande de la tablita maya? ¿Cuál es el valor más grande? 400. Muy bien. Entonces vamos a agarrar el número que nos están dando y lo vamos a dividir dentro de 400. ¿Sí? 768 que es el número que nos están dando, dividido 400. Bueno, ahora se viene lo bueno, que es la división, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí nuestro signo de división y vamos a colocar aquí 768, que es el número que tenemos, dividido 400. Ya saben, el número que nos están dando va adentro en la división, va a ser nuestro dividendo y el número que vale, perdón, el valor de la tablita maya, el más grande que es 400, va a ser nuestro divisor. ¿Sí? Entonces 768 va a ir adentro porque es el número que yo quiero dividir y 400, que es mi divisor, va a ir afuera. Entonces ahora vamos a realizar esta división. 768 dividido 400. Recuerden que en una división, niños, el objetivo indispensable es que yo me asegure de cuántas veces cabe un número dentro de otro, ¿verdad? En este caso tenemos que ver cuántas veces cabe 400 dentro de 768. A ver, ¿cuántas veces creen ustedes que cabe 400 dentro de 768? Una vez. Una vez. Muy bien, solo me cabe una vez. ¿Por qué? Porque 400 más 400 da 800, o sea que no cabe dos veces 400 aquí, solo una. Dicho, copiamos eso. Aquí arriba colocamos el número 1 porque este 1 está indicando que 400 cabe solo una vez dentro de 768, ¿sí? Entonces aquí coloco el 1 porque recuérdense ustedes, niños, que en esta parte de acá arriba de la división va a ir lo que es nuestra respuesta, ¿sí? Entonces aquí, en esta parte de arriba yo voy a colocar el número 1 porque estoy indicando que 400 solo cabe una vez dentro de 768. Ahora multiplico 1 por 400 para podérselo restar aquí el 768. Entonces aquí me queda 400. Gracias doña. Gracias. Entonces vean pues, tengo que multiplicar siempre la cantidad de veces que me cabe el divisor, o sea este 1 que fue la cantidad de veces que me cabe el divisor, por el mismo divisor. Entonces aquí sería 1 por 400, 400. Y ese resultado que me haya quedado se lo tengo que restar al número que estaba dividiendo que era el 768. Entonces ahora, después de restar 768 menos 400, a ver cuánto nos queda. ¿Cuánto es 8 menos 0? 8. ¿6 menos 0? 6. ¿Y cuánto es 7 menos 4? 3. 3. 3. Entonces niños, me queda 368 de residuos, ¿sí? Antes de avanzar les voy a recordar cuáles son las partes de la división. La división tiene cuatro partes. Lo que es el dividendo, que es el número que va adentro. El divisor, que es el número de afuera. El cociente, que es la respuesta. Y el residuo, que es el resultado que nos queda después de terminar la división. Aquí ya terminé la división. ¿Por qué? Porque ya no tengo ningún otro número aquí en el dividendo que yo pueda seguir bajando para seguir haciendo divisiones, ¿verdad? Por lo tanto, ya terminé la división. Ahora, ¿qué va a pasar? Pongan atención aquí. El cociente, o la respuesta de la división, o sea, el número que quede aquí arriba, ustedes lo tienen que escribir dentro de la tablita Maya, ¿sí? En la posición del número que utilizaron para dividir. Como ahorita ya utilicé el 400 para dividir, entonces este número 1 lo tengo que escribir en la posición del 400. Pero no lo van a escribir como un número 1, no. Sino que este número 1 que les quedó lo tienen que escribir como el número 1 en el sistema Maya. ¿Cómo se escribe el número 1 en el sistema Maya, niños? Un punto. Un punto. Un punto. Muy bien. Entonces vamos a colocar aquí este puntito. Un punto. Aquí en el 400. ¿Sí? ¿Por qué coloco un 1 en el 400? Porque el 400 solo cabe una vez en el número que me dieron. ¿Sí? Ya lo comprobé aquí en la división. Entonces como el 400 solo cabe una vez en el 768, que es el número que quiero escribir, este 1 que me queda aquí lo tengo que escribir dentro de 400 porque fue el número que utilicé para dividir. ¿Sí? ¿Sí? Y este 368 que me quedó aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya que hice la primera división, ahora me quedó este 368. Este 368 va a ser mi nuevo número. ¿Sí? No tengo 768, sino que tengo ahora 368. Es mi nuevo número. Entonces lo vamos a agarrar, este residuo que nos quedó aquí en la división, lo vamos a agarrar y lo vamos a dividir otra vez. Pero ahora lo vamos a dividir por el siguiente valor de la tabla maya. Ya usamos el 400. Ahora, ¿cuál es el siguiente valor de la tablita maya? 20. 20. 20. Muy bien. O sea que el residuo que nos quedó de la primera división lo vamos a dividir ahora dentro de 20. ¿Sí? Vamos a dividir entonces el 368 que nos quedó ahora dentro de 20. ¿Por qué dentro de 20? Porque es el valor que sigue de la tablita maya. ¿Sí? Ahora niños, esta división se hace un poco diferente. ¿Por qué? Porque el 20 solo tiene dos cifras. Entonces, es muy importante que antes de empezar una división yo cuente cuántas cifras tiene mi divisor. O sea, el número que está afuera. ¿Cuántas cifras tiene el divisor, niños? O el número que está afuera. El 20. Dos. Dos, ¿verdad? Que son el dos y el cero. Esas dos son las cifras que componen al 20. Entonces, aquí en el dividendo yo solo voy a tomar dos cifras también. Porque como mi divisor tiene solo dos cifras, en el dividendo solo voy a tomar dos cifras. Entonces, pregunto ahorita. Este 8 lo vamos a dejar por un lado. Ahorita vamos a tomar solo dos cifras aquí en el dividendo porque mi divisor solo tiene dos cifras. Pregunto ahora, niños. ¿Cuántas veces creen ustedes que cabe 20 dentro de 36? Una vez. Una. Solo una vez. Muy bien. Coloco el 1. Y ahora, 1 por 20. Recuerden que siempre el resultado que coloquen aquí lo tienen que multiplicar por el divisor para restárselo al número que están utilizando aquí adentro. Entonces, en este caso, 1 por 20, ¿cuánto me da? 20. 20. Ese 20 que me quedó en esta multiplicación se lo voy a restar al 36, que fue el número que utilicé ahorita primero. Este 8 no lo he usado, entonces ese 8 no lo voy a tocar todavía, ¿sí? Ahorita solo utilicé el 36. Entonces, 36 menos 20, ¿cuánto sería? 6 menos 0, ¿cuánto es? 16. 16, 16, ¿teacher? 3 menos 2 es 16. Entonces, me quedaría 16. Ahora, niños, aquí sí puedo seguir dividiendo. Aquí no he terminado mi división todavía. ¿Por qué puedo seguir dividiendo? Porque este 8 yo no lo he utilizado. Entonces, es hora de que lo utilice. No lo puedo dejar sin usar. ¿Qué voy a hacer con este 8 que no he utilizado? Ya que terminé de hacer mi resta, ahora agarro este 8 y lo voy a bajar aquí a la par del resultado de mi resta. Ok. Para poder formar ahora un nuevo número, una nueva cantidad, que sería el 168, ¿sí? Ahora ustedes me van a ayudar, ya que formamos el nuevo número, que sería 168, a preguntar, ¿cuántas veces creen ustedes que quepa 20 dentro de 168? ¿2, tichas? Nosotros podemos usar los números del 1, del 0, perdón, del 0 al 9. Entonces, ¿cuántas veces creen que quepa? 20 al 980. 8 veces. Muy bien, es 8. ¿Por qué es 8, niños? Porque 8 por 0, me da 0. Y 8 por 2, me da 16. O sea, que quiere decir que 8 por 20, me da 160. Y es la cantidad de veces que cabe el 20 dentro de 168. Si hubiera puesto por 9, me hubiera dado 180. Ahí sí hubiera pasado, entonces ya no me cabía, ¿verdad? La cantidad de veces exacta que me cabe, 20 dentro de 168, era 8 veces. Entonces, escribimos el 8 aquí a la par del 1, que ya habíamos escrito. Porque recuérdense que la respuesta va aquí arriba. Entonces, como ya habíamos escrito este 1, era la primera respuesta. Ahora que escribimos este 8, que es la segunda respuesta, la colocamos aquí arriba para formar una nueva respuesta, que sería 18. ¿Sí? Y aquí volvemos a restar. ¿Cuánto es, niños? Niños, ahora 168 menos 160. ¿Cuánto es 8 menos 0? 8. 8. ¿Cuánto es 6 menos 6? 0. ¿Y cuánto es 1 menos 1? 0. Ahora, niños, ¿puedo continuar con mi división o ya no? Ya no. Ya no, porque ya no tengo ningún número. Claro. Que no haya utilizado todavía, ¿verdad? Entonces, aquí ya no puedo continuar con mi división. Entonces, ¿qué voy a hacer con este 18 que me quedó aquí, niños? ¿Qué vamos a hacer con este 18 que me quedó acá? El 18 que me quedó acá, lo voy a colocar en la posición del número que utilicé para dividir. ¿Qué número utilicé para dividir ahorita? 20. El 20. Entonces, este 18, este 18 que me quedó aquí en la división, lo tengo que colocar yo en la posición del 20. ¿Pero cómo se escribe 18 en maya? Yo no lo puedo escribir con números, lo tengo que escribir en maya. ¿Cómo se escribe 18 en números mayas? Niños, ¿cómo se escribe 18 en números mayas? 3 rayitas y 3 puntitos. Muy bien, son 3 rayitas. 3 rayitas y 3 puntitos. Muy bien, son 3 rayitas, porque recuérdense que cada rayita vale 5. Entonces, vamos a copiar las rayitas. Aquí ya llevamos una. 1, 2, 1, 2, y 3. 3 rayitas. Y 3 puntitos, dijimos, para formar el número 18. Voy a hacer más pequeño este puntito, si no, no me va a caber. Ahí está. Ya voy a resolver dudas, ¿sí? Solo vamos a terminar y después voy a resolver todas las dudas. No se preocupen. Entonces, aquí tenemos. Ahí está. Miren, niños. Ya escribimos nuestro 18 en números mayas. 18 en la columna del 20, o en la posición, o en la fila del 20. ¿Por qué? Porque 20 fue el número que utilicé ahorita para dividir. ¿Sí? Entonces, me queda este 18 dentro de la posición del 20. Ahora me quedó de residuo 8. Vamos a tener que hacer otra división más. Este 8 que me quedó de residuo, lo voy a agarrar ahora y lo voy a dividir dentro del siguiente valor de la tabla maya. A ver, niños. ¿Cuál es el siguiente valor de la tabla maya después del 20? 1. 1. Entonces, este 8 que me quedó aquí de residuo, lo voy a dividir dentro de 1. Y, niños, ¿cuántas veces cabe 1 dentro de 8? 8. 8. 8 está regalada, ¿verdad? Y 8 por 1, ¿cuánto es? 8. 8. Entonces, a 8 le voy a restar 8. Y 8 menos 8, ¿cuánto queda? 0. 0. Este 8 que me quedó aquí, niños, después de hacer la división con el número 1, ¿qué hago con este 8 que me quedó acá ahora? Ponerme en el número... Ponerlo en la tablita, Ticha. La tablita maya. Lo vamos a poner en la tablita. ¿En qué posición? En la del 1. En la del 1, porque fue el 1 el que utilizamos ahorita para dividir. Entonces, este 8 que me quedó acá, lo vamos a colocar en la tablita maya. ¿Cómo se escribe 8 en números mayas? Una rayita y tres puntitos. Muy bien, una rayita y tres puntitos. Excelente. Entonces, colocamos una rayita y vamos a colocar tres puntitos por acá. ¡Teacher, puedo ir al baño! Bueno. Gracias. De nada. Ahí está, miren, niños. Una barrita y tres puntitos para formar el número 8. Quiere decir entonces, niños, que si nosotros queremos escribir el número 768 en mayas, ya lo hemos escrito. Para escribir el número 768 en mayas, debemos colocar un puntito en el 400, debemos colocar tres barritas y tres puntitos en el 20, y debemos colocar una barrita y tres puntitos en el 1, para poder escribir el número 768. Muy bien. Entonces, niños, copiemos ese primer ejemplo, ¿sí? No sé si usted... Ya, teacher. Ya, teacher. Ya, teacher. ¿Ya? Ya, teacher. Teacher, ya lo tomé foto. Muy bien. Copian el ejemplo y copian cómo quedó, ¿verdad? El resultado. Aquí está el ejemplo y la respuesta. Ya, teacher. ¿Ya? Ya, teacher. Muy bien. Yo sé que este tema sí es un poquito difícil, niños. Entonces, tenemos que poner bastante atención porque, vean, para escribir un número tan fácil como 768, no es como en los números romanos que de una vez lo escribíamos solo utilizando la tablita de las fichas que yo les di, ¿verdad? Con los números que les iban a servir, sino que aquí sí hay que hacer un montón de procedimientos. Entonces, como les digo, yo sé que es un poquito difícil este tema. ¿Para qué les voy a mentir? Este sí no es fácil. Pero si ponemos atención lo vamos a llegar a comprender. Por eso voy a dar varios ejemplos para que a ustedes se les haga más fácil, ¿sí? Entonces, ya terminaron de copiar todos. A ver, tenemos una pregunta de Rafita. Rafita, ¿cuál es tu pregunta? No, teacher, se me olvidó bajar la mano. Ah, está bien, Rafita. Fabiancito. No está, teacher, se fue. Se fue, ¿verdad? ¿Alex? Veamos. Como yo quiero pasar mi número 1345 al sistema maya, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es, niños? ¿Qué hacemos con este 1345? Restarlo. Restarlo. ¿Qué se hace con el 1345? Lo divido primero dentro de 400. Muy bien. Lo divido primero dentro de 400. Ahora aquí, niños, les pregunto. ¿Cuántas veces creen ustedes que quepa 400 dentro de 1345? Del 0 al 9, ¿cuántas veces creen? El dinero hay que agarrar. No puedo agarrar solo 3 porque me quedaría el 134. Entonces, sí tengo que agarrar los 4 a fuerza, ¿sí? Los 4, las 4 cifras que tengo aquí adentro. Entonces, ¿cuántas veces creen ustedes que quepa 400 dentro de 1345, niños? Del 0 al 9. 3 veces, dice, vamos a probar con 3. Si no nos funciona con 3, probamos con 4. Probemos con 3. 3 vamos a colocar aquí. Ahora, ¿qué se hace con este 3, niños? Dividirlo dentro de los 4. Se multiplica con el 400. 3 se multiplica por 400, ¿verdad? 3 por 0. 1.200. 3 por 0 me da 0. 3 por 4 me da 12. O sea que 3 por 400 me da 1.200. Miren cabal, sí cabía 3 veces 400 en este número, porque si lo hubiéramos puesto 4 veces nos hubiera dado 1.600 y se pasa. Entonces, sí, era el 3 el que estaba bueno. Entonces, ahora que ya multiplicamos 3, que es la cantidad de veces que nos cabe 400 en este número, ahora lo tenemos que restar este resultado, ¿sí? A 1.345 le vamos a restar 1.200. ¿Cuánto es 5 menos 0, niños? 5. 5. ¿Cuánto es 4 menos 0? 4. 4. ¿Cuánto es 3 menos 2? 4. 1. 1. 1. ¿Cuánto es 1 menos 1? 1.445. 0. Muy bien. Me quedó de residuo 145 y me quedó de respuesta 3. ¿Qué hago con esa respuesta? ¿Qué hago con ese 3 que me quedó ahí arriba? Pasarlo a la tablita en la posición del 400. Muy bien. Este 3 que me quedó acá lo tengo que colocar en la tablita en la posición del 400, pero lo coloco así. No, teacher, en números mayas. Lo tengo que colocar en números mayas. Muy bien. Entonces vamos a colocar los puntitos que representan al número 3. 1, 2, como se nos va a cortar, niños, mañana vamos a continuar con este número, ¿oyeron? Nos vamos a quedar hasta aquí. Ok.